La bicicleta se ha convertido en uno de los medios de transporte más importantes a escala mundial. Se caracteriza por ser personal y ecológica. Para sentirte más cómodo y seguro a la hora de utilizar tu bicicleta, te recomiendo los siguientes tips. Primero, utiliza siempre un caso. Asegúrate que sea la tarea correcta y ajustas la correa, porque puede salvar tu vida. Montar en bicicleta puede ser difícil con ropa floja, así que es mejor llevar ropa más ajustada, que sea cómoda y que no se enganche en el asiento o en los pedales. Conducir con seguridad significa ser visible para todos los ciclistas, autos o peatones. Utiliza luces delanteras, posteriores y lleva prendas reflectivas. Si haces recorridos más largos, te recomendamos utilizar una licra de bicicleta que cuente con superficies acolchonadas. En tu recorrido puedes llevar una o dos botellas en los puertas caramañolas del cuadro de tu bici. Si vas a estar pedaleando por una o dos horas, te recomiendo que lleves algo sólido para mantener tus niveles de energía. Un pinchazo puede parecer el fin del viaje, pero no debe ser así. Te recomiendo lo siguiente. Llevar contigo siempre un émbolo portátil, un juego de sellantador, un parche o tubo de repuesto. Con estas recomendaciones, estás más que preparado para recorrer todos los caminos y superar cualquier impedimento que pueda surgir. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal!